Conocer el estado de avance de los esfuerzos llevados adelante por el país y sus instituciones en el desarrollo de vacunas para enfrentar el COVID-19 fue el objeto de la sesión especial desarrollada la tarde del miércoles 14 de octubre por la Cámara. En el tiempo previo intervino el diputado PS Juan Luis Castro para señalar que existe una serie de temas que representan múltiples interrogantes debido al desconocimiento que a nivel global se tiene del COVID-19. Agregó que a nivel local es importante clarificar a la ciudadanía las dudas referidas a las garantías para la población sobre igualdad de acceso de manera digna y oportuna a una eventual vacuna. En representación del Ejecutivo el Ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Andrés Kuf, planteó que este proceso está siendo desarrollado por la cartera que dirige en conjunto con los Ministerios de Relaciones Exteriores y Salud. Recordó que a nivel global hay cerca de 170 laboratorios desarrollando algún tipo de vacuna, los cuales están en diferentes fases de prueba. Precisó que la determinación de la autoridad en virtud de los costos que implica la fabricación de la vacuna fue participar en ensayos clínicos de manera colaborativa, cerrando acuerdo con desarrolladores internacionales que estén en fase 3 de elaboración para iniciar pruebas en el territorio nacional y obtener así una garantía de provisión de vacunas en caso de que estas dosis sean exitosas. Por su parte, el Ministro de Salud, Enrique París, sostuvo que retrasar el tema de la vacunación lo único que hace es facilitar el registro de nuevos rebrotes. El Secretario de Estado además enfatizó que la vacuna para todos los chilenos va a ser gratuita y nadie va a lucrar con este proceso. Al término de la sesión se aprobaron por unanimidad tres resoluciones que solicitan al Presidente de la República instruir al Ministerio de Salud a adquirir apenas existan vacunas, realizar una campaña de vacunación universal priorizando la población de riesgo de regiones extremas y los profesionales de la salud que participan de ella, además de una correcta distribución de vacunas de acuerdo al convenio celebrado entre Chile y el laboratorio chino Sinovac Biotech y financiar la participación en la creación y testeo de nuevas vacunas. También la implementación de exenciones tributarias para la investigación, fabricación y distribución de una posible vacuna, así como agilizar la creación de un centro nacional de vacunas contra el coronavirus.